Era anciano oveja Que había en el rebaño Era anciano oveja Que amante cuidó Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejo en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró gimiendo Y temblando de frío La tomó en sus brazos Puro sus heridas Ya le digo Así es Que así habrá más El gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por noventa y nueve Justos Que no necesitan arrepentimiento Esta misma Esta misma historia Vuelve a repetirse Hay muchas ovejas Que sin rumbo van Con el alma Con el alma rota Van por los collados Temblando Temblando de frío Vagan por el mundo Sin Dios Y sin fe Los noventa y nueve Las noventa y nueve Dejo en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró La encontró gimiendo Y temblando de frío La tomó en sus brazos Puro sus heridas Ya le digo Niño La tomó en sus brazos Cura sus heridas Y al red y volvió Y al red y volvió Y al red y volvió